Ahora pues, de nuevo en su grupo Amistades En Sinaloa Con los corridazos inéditos que les prometimos Con toda la gente que nos apoya Esto que dice, se llama el compa Johnny P Márclele compa güero En línea mexicana Joven que le voy a hablarles Su clave es el JB Su nombre lleva por Johnny Pintero y su apellido Se pasea muy tranquilo Por las calles de cántel Su centro y de lío No le falte el respeto Porque el estilo de viejo También se pinta el solo Por el caso de una legada Con mi 38 super Que me protege del ambigüe Me gusta un carro de locos En un stingre me pasero Muchacha no me ha faltado El dinero es lo de menos La vida siempre es lo primero Así me enseño mi viejo Compa Tapia Compa Tapia San Juditas San Juditas que me cuidas Sigo siendo mi trabajo Siempre con la frente en alto Gracias a mi madrecita Por los consejos que me ha dado Que me toquen amistades Que me toquen amistades Para agarrar de la parranca Que se toquen mi corrido Una güera me acompaña Y hacer bola desvelada Con el dueto y sus guitarras Siempre en cien y pasadito Aquí pisan eros grandes J me llevo por clave Nombre llevo por el guión Y va que rifa en los quinteros Siempre firme pa' delante Un saludo a los amigos Se despide el compañero